¡Suscríbete al canal! 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 como gris oscuro y bueno en fin la verdad está increíble camille ahí pueden ver este que la aplicación de pintura en el rostro es excelente no puedo describirlo de otra manera y bueno pues va a tener articulación en los hombros en las muñecas va a tener también un giro de 360 grados si nosotros queremos de este lado va a ser lo mismo la cabeza ya les había dicho que este está articulado la sierra que parte la cabeza pero también al parecer estaba articulado el cuello es sólo que por este esta parte que tiene aquí de su atuendo pues la articulación no funciona pero la verdad eso no le resta atractivo para mí podemos ver también que tiene una especie como de pues corona con espinas bueno con un alambre de púas sería más preciso decirlo por eso la tonalidad plateada y bueno está increíble la figura viene con esta esta base que ven ustedes aquí redonda pero aún así nosotros podemos prescindir de la base y tenemos que camille se detiene bien con sus pies así que si ustedes quieren posarla sin la base les aseguro que sí sí es posible ahí la podemos ver sin que se caiga tiene estos listoncitos que van a ser de ule cayendo desde la parte de arriba de su atuendo y bueno las piernas van a tener articulación a nivel de la cadera pueden ir hacia atrás y hacia adelante únicamente no va a haber articulación en los tobillos ni en las rodillas pero aquí tiene una rodilla perforada por una argolla enorme y bueno esa tenemos que estar articulada incluso podemos quitársela así que también les recomiendo que tengan cuidado porque esta pieza se puede perder muy fácilmente puesto que se le sale muy fácil a la pierna de camille esto va a ser de de hilo no está esculpido y pintado es una red verdadera de tela así que eso también le da pues digamos valor de producción a la figura es algo que me gusta mucho de estas figuras esto lo pudo haber hecho McFarlane este esculpido y pintado pero no lo hizo así prefirió hacerlo con una malla real de tela así que eso me gustó bastante de la figura no increíble hay que ensamblarla y es pues bastante laborioso pero no imposible así que si le recomiendo la figura obviamente por ejemplo también vamos a tener que esta parte está articulada las dos cuchillas que vemos aquí está este como gancho que está aquí arriba vemos por ejemplo este agujero que seguramente es por si nosotros queremos agregarle alguna cadena o algo por el estilo y por último esta cuchilla también está un poco articulada esta también así que la verdad bastante interesante esta figura aunque no tiene mucha articulación bueno pues está increíble el detalle que le pusieron a Camille excepcional esta línea de McFarlane la verdad es creo que una de las mejores si no es que la mejor pero bueno eso es aún en una opinión muy personal así que les recomiendo mucho a Camille está increíble como todos sus compañeros todos los personajes de serie 2 y en general todos los personajes de las almas torturadas por mi parte sería todo muchas gracias por ver mis vídeos sigan comentando suscribiéndose por favor y bueno este sería el quinto personaje ya nada más nos falta el sexto que decidí que fuera Moribundi un personaje bastante interesante también bastante gráfico diría yo y bueno vamos a ver en el próximo vídeo por qué digo eso pero por lo mientras esta es Camille Noir yo soy Troclocan nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho y hasta pronto